Juan Manuel Galán aseguró que crímenes como el de su padre y el del humorista Jaime Garzón son de Estado. Un ex ministro del interior, un ex senador, 11 ex gobernadores, un ex comandante del ejército y un gobernador en actividad están siendo investigados por la fiscalía por nexos con paramilitares. Alcalde encargado Guillermo Alfonso Caravillo anunció que la administración se prepara para sancionar posible bloqueo por parte de taxistas el próximo martes. Asegura que la administración quiere negociar. Campesino del Casanare fue amenazado, desplazado y despojado de sus tierras por paramilitares y políticos de la región. Senadora Piedad Córdoba se pronunció sobre la crisis carcelaria que vive el país. Le pide a las mesas de concertación tener en cuenta la voz de los presos. Fundación Flor de Lis sirve de modelo para tratamiento de adicciones en colegios de Bogotá. La estrategia, similar a la utilizada en España, es todo un éxito. Independiente Santa Fe dividió honores en el campín con Deportivo Independiente Medellín. Equidad Seguros va por su primera victoria en el torneo. Los aseguradores reciben al Deportes Tolima en el Estadio Goles en Paz. Este es Capital Noticias. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias más importantes de Bogotá, Colombia y el mundo. Con emotivos actos de recordación se cumplieron 23 años del asesinato de Luis Carlos Galán, ocurrido en la plaza del municipio de Soacha a manos del narcotráfico. Sus familiares y amigos recordaron su legado y el hombre de familia que fue. Hace 23 años, en una época en la que Colombia vivía una constante zozobra y miedo por el influjo del terrorismo del narcotráfico, un hombre de 1,77 de estatura, testriqueña, lleno de alegría, valiente, con el país en la cabeza y con una pasión por la política, ofrendaba su vida por sus ideas y principios. Y aunque la política era su más grande pasión, los asesinos no mataron solo al político, asesinaron al esposo, al padre, dejando en el limbo a toda una familia e incluso a todo un país que veía cómo se desvanecía la transparencia y la esperanza. Luis Carlos Galán no era un hombre hábil para el baile, pero en sus correrías políticas, fue perfeccionando de forma acuciosa este arte, como el de enfrentar de pleno al narcotráfico, quien terminó por asesinarlo por buscar un mejor país. Los únicos enemigos son los que utilizan el terror, la violencia, para callar al pueblo colombiano, para intimidarlo o para asesinarle a sus más importantes protagonistas. Y en el poco tiempo que la política le dejaba en la intimidad de su hogar, logró ser el padre perfecto y el esposo amoroso, como lo recuerda su familia. Luis Carlos transmitía su sentimiento político, tan es así que para nosotros la mayor diversión y el mayor entretenimiento era hablar de política, de su política. Y por eso, para nosotros eso fue siempre un aliciente, incluso en la parte personal. En el 84, en el cumpleaños de mi hermano Claudio, organizó unas olimpiadas, donde convocó más de 100 niños, hizo medallas, hicimos salto largo, salto alto, lanzamiento de bala con una media llena de arena, y es un recuerdo especial que tenemos en la familia. El mejor homenaje que el pueblo colombiano puede rendirle a Luis Carlos Galán es asumir la responsabilidad política de cada ciudadano con este país. La Fiscalía General de la Nación determinó que este crimen no tendrá prescripción y aseguró que llamará indagatoria el próximo 14 de septiembre al general de la policía, Miguel Maza Márquez, exdirector del DAS. Después de 23 años del crimen del candidato presidencial Luis Carlos Galán, que enlutó a la sociedad colombiana, continúa en la impunidad el nombre de algunos presuntos implicados en su asesinato. Esperamos que varios que no han sido llamados como responsables del crimen de Luis Carlos Galán, como por ejemplo los hermanos Ochoa Vázquez, del cartel de Medellín, que tuvieron una responsabilidad como miembros del cartel de Medellín en la financiación del crimen de Luis Carlos Galán. El fiscal Eduardo Montalegre acaba de negar la prescripción por este asesinato, tipificado como un delito de lesa humanidad, y citó a indagatoria el próximo 14 de septiembre al exdirector del DAS, el general retirado Miguel Maza Márquez. En los primeros años de la investigación se perdieron años muy valiosos. Se desvió la investigación tal vez para proteger a los verdaderos responsables. En los últimos siete años la investigación ha tomado un impulso y un rumbo importante que ha llevado a la condena de Alberto Santofimio Botero, que ha llevado ya al llamado al general Maza Márquez y que sin lugar a dudas está abriendo un espacio para que se conozca por completo la verdad. La esperanza de encontrar a los culpables de este magnicidio puede verse en la mirada de la señora Gloria Pachón, viuda de Galán, quien confía en que el sistema judicial haga algo para que este crimen no quede en la impunidad y en el olvido. En los últimos tiempos ha habido un progreso enorme y nosotros estamos muy confiados y sabemos que la justicia va a llegar hasta, como dicen, hasta las últimas consecuencias en el caso de Luis Carlos. Siempre adelante, ni un paso atrás. Con el asesinato de Luis Carlos Galán, el país perdió a uno de sus grandes pensadores y a un hombre que luchó y apostó por la transparencia de un Estado que estaba permeado por el narcotráfico a finales de los años 80. Su apuesta por la figura de la extradición le causó la muerte. A diferencia de lo sucedido en torno a los magnicidios de Antonio José de Sucre, Uribe Uribe y Jorge Eliezer Gaitán, las imágenes del magnicidio de Galán las vio el mundo entero. Quedaron grabadas en la memoria colectiva como marca indeleble de la violencia y la intolerancia política. Fue un desastre muy grande para el país, la muerte y el asesinato de Luis Carlos Galán. Es una actitud criminal imperdonable. Su sepelio fue el más desgarrador testimonio de orfandad colectiva. La muerte de Luis Carlos Galán significó el fin de una alternativa política, pero fue también la respuesta firme de la sociedad civil con marchas, plantones y censura política frente a la violencia, el narcotráfico y la ausencia de justicia. Que a raíz de la muerte de Galán, el país reaccionó contra el narcotráfico. Asumió un comportamiento de choque contra el crimen. Los estudiantes de Colombia, de universitarios, trabajaron lo que se llamó la séptima papeleta y eso terminó en la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Galán deja lecciones de integridad y coherencia en la política tan desprestigiada hoy en día. Para la sociedad significó el momento límite de la violencia que recordaremos siempre, para nunca repetir. Un ex ministro del interior, un ex senador, 11 ex gobernadores, un ex comandante del ejército y un gobernador en funciones están siendo investigados por tener presuntos nexos con paramilitares. Así lo aseguró una fuente de la Fiscalía cercana a Capital Noticias. Esta es la lista de los ex congresistas que están siendo investigados ante la unidad delegada de la Fiscalía, ante la Corte. Investigaciones que según fuentes allegadas a Canal Capital, estarían retrasadas sin etapa de indagación preliminar. 12 ex parlamentarios y un gobernador están en la lista. Se trata del ex senador de Cambio Radical Luis Carlos Torres, Juan Carlos Claros Pinzones, gobernador de Caquetá, Nevio Jesús Echeverri, ex gobernador de Caquetá, Juan Francisco Gómez, ex gobernador de La Guajira, Julio Enrique Acosta, Oscar Muñoz López, ex gobernadores de Arauca, Edgar Martínez y Jorge Carlos Fart, ex gobernadores de Sucre, José Alberto Pérez Restrepo, ex gobernador de Guaviare, Juan Benzabé Inestrosa, ex gobernador de El Chocó, Freddy Forero, ex gobernador de Arauca, William Villamizar, ex gobernador de Santander, Luis Miguel Cote, ex gobernador de Magdalena y el ex ministro del Interior, Sabas Pretel de La Vega. De la Fuerza Pública están Marco Antonio Pedrero, brigadier general de la Policía Nacional y el general en retiro, Mario Montoya. Esta semana las 100 investigaciones que la Sala Penal tiene en curso quedaron sin coordinador después de que la Corte relevara al magistrado Iván Velásquez llamado el magistrado estrella a la parapolítica por generar condenas contra Álvaro García, Erick Morris, Jairo Merlano, Álvaro Araujo y el ex gobernador de Sucre, Salvador Arana, entre otros. Y escuchen esto con mucho cuidado. Raúl Cabrera Barreto, ex alcalde de Villanueva, Casanare, fue condenado en junio del año pasado a pagar 78 meses de prisión por haber formado parte del Pacto de Casanare que políticos de esa región firmaron con paramilitares de alias Martín Llanos a cambio de su apoyo para las elecciones en el 2002. Hoy un arrocero y ganadero que lo denunció en el 2008 y que luego fue desplazado por amenazas contra su vida sostiene una difícil batalla jurídica para recuperar una finca que según él, el ex alcalde de Villanueva le robó con el aval de un juzgado de Puerto López Meta. Carlos Puentes, desplazado por los paramilitares en 1998, libra una larga batalla por recuperar sus tierras en Santa Elena de Lupía, Casanare, y una finca de 233 hectáreas que, según él, le arrebató el ex alcalde de Villanueva, Raúl Cabrera Barreto, hoy condenado a 78 meses de prisión por haber mantenido nexos con las Autodefensas Unidas del Casanare. Denuncié que él había sembrado arroz con los paramilitares en una finca llamada Colegial de un extranjero. Denuncio al alcalde porque fui víctima de un desplazamiento forzado por él en el año 1998 aproximadamente. De acuerdo con esa declaración ante la Inspección de Policía de Villanueva, Puentes abandonó la hacienda del colegio de 585 hectáreas el 13 de agosto de 1998 por amenazas contra su vida. Seis años después del desplazamiento, Puentes regresó a Santa Elena de Lupía. Sin embargo, con el desallido en 2007 de la parapolítica en Casanare, Puentes fue llamado en octubre de 2008 por el juzgado segundo penal de Cundinamarca para que ratificara sus denuncias contra Raúl Cabrera Barreto. Por esa razón vinieron unas retaliaciones en contra de mi vida y me le dieron bala a la casa principal de mi finca. Según Puentes, ese año además de volver a desplazarse, fue víctima de un despojo judicial que terminó premiando a Cabrera Barreto. Por esta razón, este señor tomó unas represalias en contra mía y fui despojado en el año 2008 de las 223 hectáreas por parte del juzgado de Puerto López. El 15 de octubre de 2008, el juzgado promiscuo de Puerto López decidió entregarle la totalidad del predio Vegas del Flor Amarillo al alcalde de Villanueva por el pago de una hipoteca que había conseguido a finales de los años 90 con unos títulos del mismo terreno que Puentes le había comprado a Robert Allen Ham en 1981. Hay muchas pruebas que dicen, que dan testimonio jurídico que este juzgado no tenía ninguna potestad sobre estas tierras para que este juzgado diera una orden que se las entregaran a otras personas. Este auto del Tribunal Superior de Villavicencio del 16 de junio de 2009 le dio la razón a Puentes y revocó la decisión del juzgado de Puerto López. Carlos Puentes completa cuatro años escondido, librando una batalla legal por recuperar los terrenos que, según él, le fueron otorgados a Raúl Cabrera Barreto de forma fraudulenta y a donde no puede volver porque las amenazas contra su vida se mantienen vigentes. Y continúa la crisis carcelaria y se conocen varios casos de suicidios internos. Muchos de los prisioneros en diferentes cárceles del país ya no soportan más las condiciones infrahumanas en las que viven su reclusión. Por problemas de hacinamiento se conocen más denuncias de incumplimiento a derechos humanos. El colectivo Lazos de Dignidad dio a conocer un comunicado donde se alerta por casos de suicidios de los presos de las cárceles del país. Limitan sus visitas ante la ausencia de dinero, que llega al punto de ocasionar el olvido del recluso por parte de la familia, situación que ha causado el suicidio de varios reclusos, como sucedió el primero de septiembre de 2011 con John Jairo Garrido Barrios en la penitenciaría La Tramacúa en Valledupar, a quien el INPEC le negó el traslado por cercanía familiar. Por su parte, la senadora Piedad Córdoba ratifica la difícil situación de los presos. En la cárcel de La Tramacúa se han suicidado varias mujeres, se han suicidado varios hombres, y que el problema del agua en La Tramacúa, 44 grados a la sombra, donde permanecen uno y dos o tres meses por decisiones de las autoridades penitenciarias sin agua, es un problema que no solamente está ahí, está en Palo Gordo, está en otras regiones del país. Diferentes planteamientos surgen para integrar una mesa de concertación donde se empiece a poner fin a la crisis carcelaria. Lo fundamental es el reconocimiento por parte del gobierno de la Mesa Nacional de Concertación, donde ya se entraría a discutir lo que plantea la ministra de Justicia, lo que plantean los reclusos y reclusas, y lo que nosotros como miembros de las organizaciones de acompañamiento a los presos y al Congreso de la República hemos venido solicitando. Según el colectivo Lazos de Dignidad, continúan en huelga de hambre en las cárceles El Buen Pastor en Bogotá y en el complejo penitenciario de Picaleña en Ibagué. El presidente Juan Manuel Santos fue criticado por sus declaraciones donde se refirió a que algunos medios de comunicación se dejan manipular por el terrorismo. El presidente Juan Manuel Santos en el Consejo de la Prosperidad le pidió al ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, que reverse la decisión de cobrar un cargo fío mensual por el consumo de luz. Unos técnicos de la Comisión de Regulación de Energía tenían una propuesta, poner un cargo único al servicio de energía para todos los colombianos, para todos los que tuvieran algún tipo de conexión eléctrica. Y le hice el filtro, y dije, esto es regresivo, esto afecta mucho más a los pobres que a los ricos, entonces le dije al ministro, rechace esa propuesta. El presidente Santos fue criticado por periodistas que no comparten lo que el primer mandatario dijo ayer en Cartagena sobre los medios de comunicación. Hemos visto, no en una, en muchísimas oportunidades, cómo llaman primero a ciertos periodistas y les dicen, vamos a lanzar un tatuco aquí, en Jambaló, o vamos a lanzar, hacer una operación en Toribío. Vayan y filmen. Prógicamente el periodista va porque esa es su función, su deber. Yo no estoy criticando al periodista, de cierta forma lo están utilizando y manipulando, eso sí es cierto. Santos aseguró que hay comunicadores que se enteran primero de las acciones que van a ejecutar los terroristas, generando miedo en la población civil. El alcalde de encargado de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció fuertes medidas para los taxistas que intenten bloquear las vías el próximo martes 21 de agosto en Bogotá. Por su parte, el gremio de los taxistas se encuentra dividido. Unos aseguran que habrá paro y otros no lo ven como una buena medida para presionar el término del nuevo pico y placa. Un gran dispositivo de seguridad estará disponible en la ciudad para evitar bloqueos y disturbios a causa del posible paro de taxistas planeado para el próximo martes 21 de agosto. La fuerza pública estará atenta a todos los disturbios que se puedan presentar. No vamos a permitir de ninguna manera que se le cause ningún daño a ninguna de las diferentes estaciones de Transmilenio. El alcalde encargado de Bogotá, Guillermo Jaramillo, dijo que será severo con las personas que intenten acabar con la tranquilidad de la capital. Vamos a judicializar a quienes pretendan a través de estas actividades realizar actos delincuenciales. Y que utilizará todo el peso de la ley. A los vehículos que participen, que tengan en cuenta sus respectivas empresas, que las vamos a sancionar y que además le vamos a quitar la licencia de funcionamiento. Por su parte, el presidente de la Asociación de Taxistas tiene una posición muy clara frente al paro. El paro va, pero solamente con un favor a mis compañeros, no al colapso vial. Y el gremio de los empresarios asegura que no participará. Los taxistas no van a salir a hacer paro. Los taxistas son respetuosos de la ciudad y de la ciudadanía en general. La administración distrital reitera que se encuentran dispuestos al diálogo y al entendimiento para que se llegue a una solución pacífica. A esta hora, nuestro periodista Pablo Bastida se encuentra en el Parque de la 93, al norte de la ciudad, con un importante anuncio de los carabineros de la policía. Pablo, muy buenas noches. Adelante con la información. Muy buenas noches. A esta hora, nos encontramos en el Parque de la 93, al norte de la ciudad. Nos encontramos con el general Santiago Parra. Él es el director de Carabineros. General, buenas noches. Y cuéntenos, ¿cuál es el operativo que están adelantando en este sector de la ciudad? Bueno, buenas noches. La Policía Nacional de todos los colombianos en relación con este puente festivo de la Asunción de la Virgen ha dispuesto 10 mil hombres a nivel nacional para todos los ejes viales y particularmente la Dirección de Carabineros viene aportando un dispositivo de 600 policías montados y 300 caninos en lo que hace referencia a estos servicios extraordinarios, pero fundamentalmente en lo que hace referencia a la gran afluencia de turismo, específicamente dispositivos que se han consolidado directamente en Bogotá y en las ciudades capitales. Referenciamos aquí como el servicio importante en el Parque de la 93. ¿En qué otras partes van a estar haciendo este operativo de seguridad? Estamos realizando estos mismos dispositivos en los cerros de Montserrat, en las diferentes entradas y salidas, como en los peajes principales de Bogotá y particularmente en aquellos lugares de mayor afluencia como terminales de transporte y el Aeropuerto Internacional de Bogotá. Muchas gracias. Pues esta es la información que tenemos a esta hora de la noche. Continúen ustedes con más noticias. Pablo, muchísimas gracias. Y Capital Noticias conoció el modelo terapéutico de la Fundación Flor de Lis, que trabaja con niños de los colegios distritales implementando una estrategia similar a la española para el tratamiento de adicciones. Los resultados han sido exitosos y se conocen en medio de la polémica por la posible implementación de centros terapéuticos para drogadictos en Bogotá. El distrito ya trabaja con un modelo terapéutico que contiene rasgos de la estrategia de rehabilitación que se utiliza en Europa para el tratamiento de adicciones en jóvenes. Se trata de un modelo de rehabilitación similar al que contempla el alcalde Petro para los famosos centros de atención en drogadicción. Nos basamos en tres puntos. El primer punto es el aprovechamiento del tiempo libre con el fin de que los niños se alejen de los factores de riesgo. Una vez identificados estos puntos, procedemos a la segunda fase que es con el equipo de entrenadores y con el equipo de psicólogos a proceder a enseñarle a los niños a manejar cada uno de estos factores. Y el tercer punto que nosotros trabajamos es proyecto de vida. Cuando no existe ese proyecto de vida los jóvenes se vuelven empresa fácil del microtráfico de drogas justo como lo describe en su propuesta el alcalde Petro. Nosotros trabajamos con una institución que se llama Amalgama 7 en España que son digamos la punta de lanza con respecto a niños o a jóvenes que tienen problemas con sustancias psicoactivas. Colombia es totalmente diferente las sustancias son totalmente diferentes la heroína no es la principal droga con la que nosotros nos enfrentamos nos enfrentamos con otras drogas las cuales no tenemos herramientas terapéuticas clínicas médicas. El modelo de Flor de Lis abordó el año pasado a 75 niños consumidores de los colegios distritales con una tasa de recaída de solo el 2% su modelo se reforzará próximamente acoplando la experiencia mexicana que implementa atención a drogadictos cerca a las escuelas. El secretario distrital de desarrollo económico Carlos Simán Casnarváez sigue de gira por las 20 localidades del distrito el turno esta mañana fue para la localidad de Tunjuelito. El secretario distrital de desarrollo económico se reunió en la alcaldía de Tunjuelito con representantes del gobierno local y de la comunidad en donde presentó la política de emprendimiento y empresarismo social que proyecta la alcaldía mayor de Bogotá. Fundamentalmente esta propuesta de la Secretaría de Desarrollo de centrar su política en el emprendimiento lo que busca es el bienestar de los ciudadanos de Bogotá a través de unos planes de negocios que generen ingresos ingresos para los propietarios de esos negocios o ingresos para los trabajadores vinculados a esos negocios y sabemos que con esos ingresos se apunta a mejorar el bienestar de las familias. Por su parte la alcaldesa local Sandra Rodríguez destacó la inversión prevista de 12 mil millones de pesos para instaurar dicha política en Bogotá. 12 mil millones de pesos que hay para la ciudad para esta vigencia para fortalecer los emprendimientos ciudadanos que es la estrategia más fuerte por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico. El secretario distrital destacó la atención que hay que prestar a la industria de las curtiembres que es uno de los principales sectores económicos de la localidad específicamente en temas de impacto ambiental. Finalizó con éxito el encuentro de campesinos y colonias evento en donde los asistentes pudieron disfrutar de las muestras artísticas de diferentes regiones del país. En la localidad de Bosa se llevó a cabo el encuentro de campesinos y colonias evento que contó con la presencia de las colonias radicadas en la localidad. Representantes cundiboyacenses de la costa pacífica y la costa atlántica mostraron sus cualidades artísticas, sus juegos típicos y lo mejor de su gastronomía. La idea es que toda la localidad de Bosa pueda conocer aún más de la gastronomía y de la cultura de estas tres colonias. El encuentro que contó con el apoyo de la alcaldía local de Bosa, el Fondo de Desarrollo Local y Bogotá Humana tenía como objetivo unir las diferentes colonias por medio de la cultura y hacerlas más visibles ante la comunidad. Nos enseña a unirnos más entre culturas porque podemos estar demostrando las culturas que tenemos otros departamentos. Con el incremento de subsidios económicos y la creación de nuevos centros de atención, la Secretaría de Integración Social celebró el mes del adulto mayor. Más de 600 abuelitos asistieron al evento. Para Parmenó Barragán llegar a los 85 años de vida no es una pesadilla. Es una dicha, es un premio de Dios porque nosotros llegamos a esta edad. Para este hombre es la mejor etapa para recordar los momentos más bonitos de su juventud con una buena canción. No bebas más amigo mío, te lo pido, deja sacó por vida pronto a esa mujer. Así como ellos, 600 abuelos fueron convocados por la Secretaría de Integración Social para celebrar el mes del adulto mayor. Allí se trazaron tres metas en materia de subsidios de atención para beneficiar a esta población. Subsidios 9.850 nuevos, 260 cupos para población en protección social, nueve centros día para la integración de ellos. En Bogotá, los adultos mayores representan entre el 10 y 11% de la población total de la ciudad. Por esta razón, la Administración Distrital le apuesta a la implementación de la política pública social del envejecimiento y vejez. Para conocer las problemáticas ambientales de la cuenca del río Salitre y dar inicio a los cabildos de la gobernanza del agua, la Secretaría de Ambiente y habitantes de siete localidades del distrito hicieron un llamativo recorrido para reflexionar sobre el cuidado y la protección de los ríos, los humedales y las quebradas. El recorrido inició en la quebrada La Vieja, ubicada en la localidad de Chapinero. Es una quebrada en Rosales que tuvo un proceso de recuperación a partir del esfuerzo articulado de 25 años de la comunidad. Esa quebrada era prácticamente una alcantarilla, era un basurero y los vecinos un día no se resignen a vivir en medio de una alcantarilla y empiezan a meterse en cuatro patas por debajo de las cercas a sacar los colchones de las mesas de noche. Uno de los miembros de la Corporación Hidroambiental de la Quebrada de las Delicias manifestó que los escombros de las obras de la construcción de la avenida de Circunvalar terminaron en ese cuerpo de agua. Las quebradas se han venido acabando y tenemos que entrar a recuperar las quebradas porque es el aire y el agua del futuro. Precisamente la idea de los cabildos del agua es identificar puntos críticos donde podemos intervenir y una vez prioricemos los recursos con la comunidad entonces miraremos la intervención integral de esta quebrada. El recorrido continúa hacia el río Arzobispo que atraviesa por el Parque Nacional donde se puede apreciar más contaminación de residuos sólidos y líquidos generados por la tala indiscriminada de árboles. El desplazamiento terminó con la visita a la quebrada entre ríos y la planta de tratamiento ubicada en el Parque El Salitre. Pequeños y medianos productores de alimentos han iniciado una fuerte campaña para defender el comercio libre de semillas. Según ellos la reciente aprobación de la ley de protección de propiedad de patentes se convirtió en una persecución del gobierno nacional a la economía campesina. Más de 30 agricultores del municipio de Campo Alegre en el Huila se imaginaron todo menos que por no tener un comprobante de compra de las semillas que llevan sembrando durante años les fuera decomisada la producción de arroz de más de dos meses. Fíjate el trabajo, no nos echen a la guerra. Material que el ICA está diciendo que es semilla pero nunca verificó nunca tomó el muestreo. En operativos como este han sido decomisadas más de 1.700 toneladas de semillas y granos. Para los representantes de la economía campesina esta medida favorece la concentración de la agricultura en pocas manos. Para el gobierno es una medida de control necesaria para garantizar calidad y volumen en el producto. Los inventores de nuevas variedades también han dicho bueno, si los demás pueden proteger sus invenciones ¿por qué nosotros que nos inventamos variedades no podemos inventarlas? Todo este conjunto de normas criminalizan la comercialización de semillas de los campesinos le dan mayores ventajas y mayores garantías a las empresas y a quienes patentan semillas. La entrada de Colombia al convenio POP trae nuevas normas para la producción de alimentos así las semillas que yo compré hoy solo me sirven para cosechar dos veces después hay que volver a pagar por cada nueva semilla. Al prohibirle resembrar las semillas al campesino tiene que pedirle autorización al ICA para resembrar semillas esto está violando los derechos del agricultor. Las sanciones y multas que se me han impuesto se han impuesto a productores de semillas yo no puedo tratar de utilizar mi derecho como agricultor pasar por encima del derecho del inventor. Mientras el Instituto Colombiano Agropecuario ICA insiste en que la medida solo afecta las semillas modificadas genéticamente para los pequeños y medianos campesinos esta medida se convierte en una carga adicional al costo de producción de sus parcelas. Usted está viendo Canal Capital Televisión Más Humana Los niños y niños desean los cinco años contamos contigo por eso danos todo tu amor ¡Léenos, cuéntanos, cuéntanos canciones, cuéntanos historias, anímanos a descubrir ¡Bienes, que tu compañerasも thingy hay! Ay Déo candidate Los niños y las niñas de 0 a 5 años cuentan con nosotros. El desarrollo integral en esta edad es muy importante saber que factsoltor. para sus vidas, ya que se forman sus fortalezas físicas, sus habilidades para pensar, hablar, aprender y se construyen sus valores. De cero a siempre. Atención integral a la primera infancia. Usted está viendo Canal Capital. Televisión más humana. Canal Capital. Vamos con las imágenes. El saque inicial ahí lo hacía Omar Pérez. El que primero tuvo la intención de atacar fue el poderoso de la montaña, pero muy bien controló Camilo Vargas, que aquí también se iba complicando en esta jugada. El primer gol del partido es un tiro de esquina. Rechazan. El rebote lo toma Omar Pérez. Deja la pelota para Mario Gómez. Y este suelta el zurdazo para vencer al arquero castellano del Deportivo Independiente Medellín. El equipo dirigido por Hernán Darío el Bolillo Gómez. Bolillo que había orientado también al Independiente Santa Fe en otra época. Reaccionó al Deportivo Independiente Medellín. Jugada que se iba por afuera. También lo hizo el Independiente Santa Fe. Pero finalmente el que llegaría a la paridad sería el poderoso de la montaña en esta jugada. Que sí, que no. Al final, después del borbollón en el que aparece el argentino Diego Erner para marcar la paridad uno por uno. Santa Fe que todavía no despega en el torneo después de haber obtenido el título en el torneo pasado. Anoche, en el primer juego de la liga, Cúcuta y Huila empataron cero, cero. Hoy, Envigado perdió con el Deportivo Pasto y Patriotas igualó con el Deporte Esquindío. Y nos vamos al Parque Estadio. Víctor Zapata para los Nariñenses, uno por cero. Se ve claramente que el hombre sale habilitado. Llega, enfrenta al arquero, suelta también el remate de pierna izquierda y es el uno por cero. El empate de uno que siempre está con las redes contrarias. El amigo Milton Rodríguez se levanta muy bien de cabeza, martillo abajo y listo para vencer a José Fernando Cuadrado. Y sobre el final del juego, el que tiene aquí la pelota es el Alcatraz García. Deja para el Torito Edwards Jiménez y solo tiene que meter la pelota con pierna izquierda para vencer al arquero uruguayo del Envigado. Dos por uno ganó el Pasto. El Quindío se fue arriba con este muy buen remate del amigo Berrío. Pierna izquierda, bueno el remate de Zurda. El empate después de este golpe de cabeza lo conseguiría Vargas. Y después van a venir dos acciones de penal mientras observamos la repetición. Cómo se levanta el hombre de Patriotas, muy bien para el uno por uno. Después, falta en el área, se llevan al muchacho de Patriotas. Llega García, la chaza, para el dos por uno. Y el dos por dos también en una jugada muy parecida. Hay un centro, faulean al hombre y el que viene a ejecutar es Caicedo para el dos por dos. Millonarios, insisto, a esta hora iguala cero por cero con el Atlético Nacional. Y el otro equipo bogotano, Equidad Seguros, busca mañana su primera victoria enfrentando al Deportes Tolima. Luego de tres fechas y con un punto en la liga profesional, los jugadores creen que ya solamente demostrarse. Con Tolima vamos a ver un equipo mucho más agresivo, con mucha más ambición. Que no solo juegue bien, sino que en el último cuarto juegue bien, que es donde hay que jugar mejor. A pesar de ir últimos en la tabla, el ánimo en la fuerza por ganar se respira en el cuadro asegurador. Queremos ya empezar a ganar partidos, empezar a ganarnos mucha más confianza, a sacar el cero nosotros que venimos fallando en eso. Y creo que eso nos está, creo que nos está descompensando un poquito porque estamos haciendo las cosas bien. El mediocampista está Lismota, ¿segura que van a afrontar al equipo pijado? Bueno, Equidad Seguros, decía yo al comienzo, no gana todavía en el torneo. Y el equipo Deportes Tolima pues viene en una buena racha después de haber clasificado esta semana en la Copa Suramericana. Y es sin lugar a dudas uno de los rivales para tener en cuenta por parte del equipo asegurador. Que mañana buscará su primera victoria en el torneo porque todavía no ha podido levantar cabeza el conjunto dirigido por Alexis García. Quedó eliminado en la Copa Suramericana y ahora intenta recomponer el camino en la Liga Profesional del Fútbol Colombiano. A esta hora sigue el juego Nacional 0, Millonario 0. Hablamos ahora de deportes ecuestres, ¿por qué mañana en la Escuela de Caballería de la Carrera Séptima con Calle 106 se llevará a cabo la final del torneo internacional de equitación? En el World Jumping Challenge Bogotá a sus 20 años, esta jinete asegura que competir al lado de profesionales la convierte ya en ganadora. Yo entreno solamente cuando puedo salir de la universidad y esas cosas, mientras que desmontar ocho callos diarios, entonces pues lograr como competirles realmente pues es bien meritorio. Para ser el campeón no solo es necesario tener un buen binomio, sino superar cada obstáculo y rival. Juan Clavijo con Rubén Arroyave, con Carlos Ramírez, son competidores de muy alto nivel y siempre están ahí en las clasificaciones de las pruebas. Con la preparación justa este bogotano espera llegar a la final del evento. En esta semana hice una prueba de obstáculos el día martes y el resto trabajo de plano, de adiestramiento, de que el caballo acepte ir para adelante, para atrás, que gire bien. Todo eso es muy importante para un recorrido de velocidad. Para los amantes del salto ecuestre, el concurso culmina mañana y al ganador se le dará un premio de 400 mil pesos. El presidente Rafael Correa aseguró en la reunión del ALBA que es grosera e intolerante la amenaza del Reino Unido contra su país por el caso de Julian Assange. Mañana será la reunión con los miembros de UNASUR para tratar el tema del asilo político que Quito le concedió al fundador de Wikileaks. Capital Noticias habló con el embajador de Ecuador en Colombia. El embajador de Ecuador en Colombia, Raúl Vallejo, se refiere a la situación que vive su país con el Reino Unido por el asilo político concedido a Julian Assange. Creemos importante señalarle al mundo que una acción de esa naturaleza destruiría la institución del asilo diplomático. El embajador aseguró que Estados Unidos estaría detrás de la decisión del gobierno de Londres para no dejar salir a Julian Assange para Ecuador. El Parlamento de Ecuador solicitó una reunión con las Naciones Unidas y con UNASUR para tratar el tema de Assange. La investigación fiscal que se le ha iniciado en Suecia no es sino un pretexto para que él pueda ser luego extraditado a los Estados Unidos, donde existiría un gran jurado secreto que lo juzgaría en condiciones que no son aceptables para una persona, para un ciudadano del mundo. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, confirmó que el fundador de Wikileaks permanecería por tiempo indefinido en la embajada de Ecuador hasta que el Reino Unido le otorgue el salvoconducto. Autoridades sudafricanas comenzaron la investigación de la masacre más sangrienta en ese país desde el fin de la parte de 1994 que dejó 44 mineros muertos que estaban en una huelga. Esa y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Más de mil mineros traumatizados siguen reunidos cerca a Maricana, Sudáfrica, donde ocurrió la masacre de 44 de sus compañeros a manos de agentes de la policía. Los uniformados aseguraron que los mineros que reclamaban un salario de 12.500 ran, casi 2 millones de pesos colombianos, se lanzaron a atacarlos con machetes, lo que motivó la matanza. Mientras tanto, cientos de familiares y amigos de las víctimas entran al hospital de la mina con el fin de saber si sus seres queridos están muertos, heridos, desaparecidos o detenidos. Los encargados de la seguridad del hospital impiden la entrada de periodistas, explicando que hay que respetar la privacidad de las familias. En un comunicado oficial, el presidente sudafricano Jacob Zuma se declaró conmocionado y consternado por la violencia sin sentido. La Organización Humanitaria Médicos Sin Fronteras ha advertido que un gran número de personas, especialmente niños menores de 5 años, están muriendo en un campo de refugiados en el sur de Sudán. El grupo dice que en el campamento de Batil, 3 o 4 niños fallecen en un día normal. La ONG asegura que la diarrea parece ser la principal causa de muerte en el campo y que la situación es casi igual de grave para los adultos. La Suprema Corte de Justicia Mexicana inició el análisis del caso del indígena Bonfilio Rubio Villegas, asesinado por soldados en un retén militar en 2009. Este hecho reconoce a sus familiares el derecho de promover un amparo contra el fuero de la guerra. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. ¿Cómo invierto el dinero de las vías? ¿Cómo invierto el dinero del agua? ¿Cómo invierto el dinero de la salud? ¿Cómo invierto el dinero de la educación? ¿Cómo invierto el dinero de la cultura? Usted decide, con los presupuestos participativos. Mayor información en la alcaldía de su localidad. O en www.participacionbogotá.gov.co Slash presupuestos participativos. Alcaldía Mayor Bogotá Humana. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. La obra de teatro La Siempre Viva, que recrea y recuerda el drama del Palacio de Justicia, dirigida por el escritor, actor y dramaturgo Miguel Torres, vuelve a presentarse en Bogotá, en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, que le abre las puertas a esa puesta en escena que está cumpliendo 18 años. Las autoridades de seguridad del Estado detectaron un plan para tomarse en el Palacio de Justicia, al hallar el poder de unos guerrilleros que firmamos datos precisos sobre el funcionamiento de esta edificación donde funciona la Fonte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. La Siempre Viva renace, no puede quedarse quieta y así lleva ya 18 años. Lo que pasó el 6 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia en Bogotá, se revive en cada una de las presentaciones. La tragedia de todo un país se mueve de lado al lado en el inquilinato en donde sus habitantes lo sufren a su manera. Eso te ha salido en el cigarrillo. Miguel Torres es el autor de la obra. Es una obra también que ha servido mucho como foco de polémica y de discusión sobre los hechos del Palacio de Justicia en 1985, sobre todo el tema de los desaparecidos, puesto que el personaje, digamos que el personaje central de la obra, es Julieta Marín, que está basado de alguna manera en Cristina del Pilar Guarín Cortés, que fue una de las desaparecidas del Palacio. En estos momentos yo creo que hay tantos temas tan llamativos de hacer que podría tratarse un tema sobre, por ejemplo, los falsos positivos, que es algo como tan actual y tan tremendo. Y sobre el problema de la justicia, es que la justicia es la injusticia. Entonces, desde el punto de vista de la injusticia hay muchas cosas. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo los invitó a dos presentaciones, el viernes 17 y el sábado 18 de agosto, con motivo de la celebración de un aniversario más de la existencia de la obra. Una mezcla de actores y actrices jóvenes y otros de gran trayectoria dan vida a esta historia. La Siempre Viva es una de las obras más trascendentales y se ha convertido en un referente entre las representaciones que tratan el tema de la violencia del país. Gracias por estar con el Canal de Bogotá. Y recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales en nuestro Facebook, Canal Capital Oficial, nuestra página web www.canalcapital.gov.co o en nuestro Twitter, arroba canalcapital, arroba capitalnoticias. Gracias, que tengan una feliz noche. El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. Clasificación familiar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Caluroso saludo para todos ustedes. Hoy viernes iniciamos con muchas noticias del Cabildo de Bogotá. Somos Consejo al Día. Aquí están nuestros titulares de hoy. Hoy, en Consejo al Día, concejal Diego García le pide a la administración precaución a la hora de fijar territorios para construcción de vivienda. Las madres comunitarias tienen un apoyo en el Consejo al Día.